Yo tengo un recuerdo grato aquí grabando en mi mente Yo tengo un recuerdo grato aquí grabando en mi mente Que no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente A esa linda muchachita yo le di todo mi amor A esa linda muchachita yo le di todo mi amor La llevo a mi prendida dentro de mi corazón La llevo a mi prendida dentro de mi corazón Y esto es Ambiente y Sabor Yo tengo un recuerdo grato aquí grabando en mi mente Que no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente A esa linda muchachita yo le di todo mi amor La llevo a mi prendida dentro de mi corazón A playa blanca quiero volver Donde me fue esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser Y hoy en este piano Ya se cansaron, ya no gritan Solo para el ingeniero Sonido A playa blanca quiero volver Donde me fue esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser Música Música Música